Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia García y me acompaña Danesia Briseño. Ambas somos egresadas de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes y trabajamos actualmente para CODE Jalisco como activadoras físico-laborales. Tenemos para ustedes el día de hoy un tema bastante interesante, como son las pausas activas en el aula. Antes de profundizar un poco más en el tema, quisiera contarles un poco de la historia de cómo llegan las pausas activas a nosotros. Las pausas activas en sus inicios se atribuyen al ámbito laboral debido a las secuelas que nos trajo la Revolución Industrial. Si recordamos, en este tiempo teníamos jornadas laborales de 10 a 16 horas por día, 6 días a la semana, sin descansos, con posiciones mantenidas, con movimientos monótonos, con cero salud laboral e higiene postural, lo que provocó bastantes lesiones en los trabajadores, además de enfermedades crónico-degenerativas y derivó que hubiera una demanda en salud para las empresas y mucho más gasto económico. De aquí, que en Polonia se toma la decisión de iniciar las primeras pausas activas que se denominaron como gimnasia de pausa. Fue en el año 1925 donde se tuvo el primer impacto, después se siguió en otros países como Rusia, Alemania, Francia y en los años 60, en Japón, se toma la iniciativa de implementar estas mismas actividades en todos los ámbitos laborales. Gracias a las respuestas que se obtuvo de las gimnasias de pausa, se empieza a implementar en el ámbito educativo como pausa educativa. Nos encontramos con el recreo. Este término, a pesar de que no va ligado directamente con las pausas activas, tiene bastante similitud. ¿Cómo es esto? Samuel Wilderspin, a inicios del siglo XIX, empieza a observar que en sus alumnos hay bastante tensión, fatiga, cansancio y que a final de día tenían poca concentración. Entonces, en su observación, obtiene como resultado que necesitan una pausa para distraerse de alguna manera, para descansar, para divertirse y volver a recuperar sus actividades. De esta manera, nosotros atribuimos que el recreo llega primero y se toma de aquí la idea para implementar las pausas en el trabajo y volver a recuperar sin ningún problema. Un poco más despiertos y mucho más activos. Hablando un poco más en el ámbito escolar, el hecho de realizar estas pausas activas se dio inicio, ya que normalmente los estudiantes durante la jornada escolar son sedentarios. El hecho de estar varias horas sentados sin algún tipo de actividad física o en este caso las recomendaciones de realizar las pausas activas ayudan a que los estudiantes tomen muchísimo más energía, concentración y es por eso que aparte, no todos los alumnos están realizando actividades fuera del ámbito escolar. Entonces, pueden iniciar como un hábito de vida en el cual les puede ayudar a tener un estilo de vida saludable. También lo que nos ayuda es que las pausas activas exponen un contenido académico. ¿Qué quiero decir con esto? Al realizar ciertas actividades, se pueden implementar contenidos académicos, ya sea de ciertas materias que pueden ayudar también al docente como una herramienta pedagógica, una herramienta de apoyo en que puede enfatizar un poco más o exponer un poco más el tema que se estaba viendo. También el compromiso motor. El hecho de que se trabaje con niños, no todos tienen las mismas habilidades o destrezas y de cierta forma las pausas activas podemos manejar un poco y trabajar un poco lo que viene siendo la musculación, actividades de gimnasio cerebral que también le ayuda al alumno fuera y dentro del ámbito escolar. Y por obvias razones, el realizar ciertas pausas activas o movimientos corporales ayuda a que el niño tenga un gasto de energía. En sí es mínimo, pero realmente el tener ciertas actividades lleva a un gasto de energía que poco a poco se va prolongando. Y como bien se sabe, pues uno de los objetivos que tiene este tipo de pasos activas es que estén totalmente o físicamente activos dentro del horario escolar. Hablando un poco más de las generalidades que son estos o estos conceptos el primero que vamos a tomar en cuenta es la actividad física. ¿Qué es la actividad física? En sí es movimientos corporales el cual lleva a cabo un gasto de energía pero como sabemos o en este caso son varias actividades de la vida cotidiana ya puede ser barrer, rapear, bailar, caminar, actividades de la vida cotidiana. A comparación con el ejercicio físico viene siendo tal cual también una actividad física pero esta es más programada y estructurada. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos decir que el caminar pero ya sea darnos como una rutina de caminar lunes, miércoles y viernes. Ahí ya estamos viendo con qué frecuencia se va a hacer ese tipo de actividad física la intensidad, si el paso es muy corto, si es muy rápido, si es más largo y también la duración que tiene esta actividad física. A lo mejor un día puedo decir voy a hacer 30 minutos caminando pero con un paso muy rápido. Otro día puedo bajar la intensidad de los pasos pero puede durar más horas o minutos dentro de esa actividad. Y hablando un poco más y ampliándonos a lo que es el tema central de la pausa activa son estas sesiones que se desarrollan como lo comentó mi compañera, primero se dio en el ámbito laboral que fue la necesidad que necesitaban y después se vino o se adoptó aquí al ámbito escolar en donde de las características que sabemos es de 5 a 10 minutos. La duración también depende mucho de las características de los alumnos, de el profesor, qué tan necesario cree que la pausa activa debe durar 5 minutos o 10 minutos. Entonces aquí también utilizamos que dentro de esto también nos sirve como descansos activos en lo que los estudiantes se pueden despejar un poco, dejar sus actividades y de cierta forma promueve como un hábito de vida saludable. El objetivo principal es promover la salud y bienestar de los estudiantes como mejorar la salud física y también la salud mental. Es por eso que se puede tener un impacto positivo dentro del rendimiento académico y su bienestar. Y también uno de los objetivos es que poco a poco lo sigan implementando no solo en el ámbito escolar, sino que también ayuden a tener hábitos de vida saludable y un estilo de vida saludable que se pueda sacar fuera del contexto escolar y lo puedan ir implementando ya sea en sus casas y seguir siendo actividades que también ellos mismos pueden proponer. Bien, continuamos con los ejercicios. Nosotros elegimos cuatro básicos. Iniciamos con gimnasia cerebral, las cuales son técnicas para generar nuevas conexiones neuronales. Estas mismas pueden ser ejercicios de equilibrio, de coordinación, dibujar con ambas manos al mismo tiempo, escribir, incluso dinámicas como hacer tijos. Los juegos lógicos serán todo tipo de actividades que nos permitan obtener un aprendizaje significativo de una manera divertida. Estas pueden ser cantajuegos o dinámicas de socialización. Bien, las actividades de fortalecimiento muscular son este tipo de movimientos que van a englobar los músculos grandes o segmentos corporales. Pueden ser nuestras piernas, los brazos y el torso. En este se pueden trabajar dinámicos, estáticos, específicos y generales. Por ejemplo, para un niño pequeño puedes utilizar hacer una ranita, que es llevar tus brazos al piso y saltar. Esto va a producir fuerza en sus piernas. Y en un niño de secundaria puedes utilizar simplemente una sentadilla. Hay diferentes ejercicios y variantes que puedes utilizar en cada uno de los niveles y ambos serán bastante funcionales. Y finalizamos con estiramientos y relajación. Los estiramientos son movimientos suaves y mantenidos que van a permitir que haya una relajación del músculo y una amplitud de movimiento, tanto de los músculos y las articulaciones. ¿Va? Y la relajación van a ser todo este tipo de actividades que puedes generar para volver a la calma. Si están muy inquietos los niños, puedes utilizar alguna relajación para volverlos a traer hacia tu atención. Pueden ser ejercicios con música, respiración, sistemática, rítmica, inhalación, exhalación. Bien. Dentro de los beneficios para la salud encontramos en número uno, mejora del estado físico del niño. Aquí me gustaría englobarlos en físicos, psicológicos y sociales. En el estado físico del niño, mientras más va creciendo, mucho más va a ser atento en cómo se está desarrollando y cómo se percibe ante la sociedad. Entonces, este va a ser uno de los beneficios que le va a agradar a él para sentirse mucho más cómodo consigo mismo. Ayuda a no sentirse cansado, lo cual, el estar activo y divertido no le va a permitir tener esta pausa para volver a bajar y llegar a ese cansancio o esa fatiga. Disminuye la ansiedad y la depresión, ya que es un lugar seguro donde puede comunicarse, donde puede expresarse. Y igual, le va a permitir estar relajado. Aumenta su concentración y atención a la clase. Bien. En este lo podemos utilizar a nuestro favor, ya que si están bastante dispersos, hacemos alguna pausa activa, donde estén igual, donde nosotros seamos el centro de atención, se divierten, se relajan y vuelven a concentrarse en las actividades que estaban haciendo anteriormente. Aumenta la concentración, esto ya lo vimos. Disminuye las tensiones y estrés de forma fácil. Cualquier actividad que le permita sentirse libre y feliz, va a disminuir bastante la tensión muscular y su estrés mental. Aumenta la socialización. El estar en constante comunicación con sus compañeros y haciendo actividades sociales, le va a permitir tener una mejor comunicación con ellos y estar mucho más seguro con sí mismo. Y un desarrollo de hábitos saludables. Como lo mencionaba anteriormente, Vane, le va a permitir que vaya formando hábitos desde pequeño y los lleve a su vida cotidiana, entrenando algún deporte o practicando actividad física en general. Como pueden ver en la pantalla, se está presentando una guía didáctica del programa Suma Minutos de Felicidad en el Aula. Esta fue una iniciativa por parte de la Secretaría de Educación Pública, en donde forma parte del nuevo modelo educativo que es denominado la Nueva Escuela Mexicana. El cual tiene esta invitación para realizar las diferentes pasos activas durante la jornada escolar, los cuyos beneficios que se mencionaron anteriormente, pues permite influir en la atención de los niños, los estudiantes, y poder aprovechar muchísimo mejor este tipo de pasos activas. ¿En qué consiste? Lo que nos habla el programa es que se tienen que hacer 45 a 50 minutos de clase, y una vez terminando esta clase, mínimo 5 minutos de pausa activa, en donde ayuda a romper la rutina que se están haciendo los propios alumnos y los docentes, y puedan ser un poco más dispersas y llamen la atención de los propios alumnos. Igual, gracias a la actividad física que conllevan estas pasos activas, ayuda a que exista una mejor respiración en ese momento de realizar la pausa activa, y los alumnos tengan una oxigenación cerebral y muscular, lo cual aumenta muchísimo el nivel de energía de casi, realmente de una forma inmediata, y uno como docente puede aprovechar este tipo de herramientas para tener un mejor rendimiento con los alumnos. Aquí de este otro lado vimos otro programa. Este programa es un poco más audiovisual, es un poco más didáctico, es más fácil de entender, en donde se muestran gráficos, pero es un programa de Chile, igual está recomendado porque es una gran herramienta para que estos estudiantes también tengan la oportunidad de aumentar el nivel de actividad física, y el nivel de atención tanto en las tareas escolares, y como en la motivación de cada una de las asignaturas. En sí, este programa se centra un poco más como tal en la actividad física de los tipos que vimos anteriormente, en lo que viene siendo la musculación y la musculatura, entonces es un poco más físico que a comparación con los otros tipos que es un poco más lúdico, la gimnasia cerebral, o las respiraciones y estiramientos estáticos. Entonces, también es una buena manera de implementar este tipo de programa, da opciones para algunos estudiantes que tengan alguna barrera de aprendizaje, y tiene muchas adaptaciones y ejemplos que se pueden dar en caso de que el alumno no pueda realizar la actividad como tal, pero sirve muchísimo para darnos una idea como docentes, y poder implementar este tipo de pasos activos. Muy bien, implementándonos un poco más en las características de los niños, voy a hablar de las características que tienen los niños de primaria menor. Si bien se sabe que los niños, en este caso pequeños de primaria menor, les gusta, son unas personas muy activas, entonces en sí no se quedan quietos, siempre quieren ser como de cierta forma el foco de atención, son ruidosos, son inquietos, y tienen muchísima energía, que eso creo que siempre lo hemos notado de los niños. De otra forma, también está la imaginación, son personas demasiado creativas, pueden dar opciones, se pueden implementar ellos mismos en la pasos activos, también pueden dar opciones de cómo realizarla, algunas modificaciones que a lo mejor uno como docente en ningún momento se imaginó poder dar esta adaptación, y los niños, el saber que tienen sus necesidades, pueden llevar a implementar en esa cosa lo que vienen siendo las pasos activas y ciertas actividades. El conocer la razón, son personas también que por todo quieren saber el por qué se hace, quién dijo, por qué lo hago, por qué me está dando esta información, entonces la importancia dentro de las pasos activas, también darle a conocer a los niños que son, para que entiendan por qué lo están haciendo, los beneficios que tienen, y las opciones de diferentes pasos activas y los tipos que se pueden realizar, para que tengan un conocimiento de ello. Y por último, también se pueden realizar los diferentes tipos de pasos activas, pero en grupos. Se sabe que también a esta edad, los niños solamente se relacionan con su mismo sexo, los niños solamente quieren estar con las niñas, y con los niños con los niños, y las niñas con las niñas. Entonces también poco a poco, mediante esas actividades, se puede ir implementando la socialización y la manera en que los niños se pueden relacionar, y ir cortando como esa brecha que hay que, solo niños con niños y niñas con niñas. Eso nos puede ayudar mucho a la pasos activa, a lo mejor ellos no lo pueden ver, pero indirectamente vamos implementando y mejorando eso. Continuamos con las recomendaciones. Con base a las características de los niños de primaria mayor, perdón, menor, vamos a organizar nuestras actividades, haciendo que sean bastante interesantes para ellos. Para nosotros tenemos que tener en cuenta la planificación, buscar este tipo de actividades que sean buenas para ellos, apropiadas, y que tengan este objetivo, o que se consiga este objetivo que estamos buscando. Que sean un tiempo adecuado, nosotros vamos a determinar si son 5, 10 minutos, o un intermedio entre ellos, que pueda ser eficiente. Que sea clara la comunicación. Esto quiere decir que va a ser un poco más complicado que ellos nos atiendan a algunas actividades, y hay que buscar la forma de que, incentivando su imaginación, nos den la respuesta que nosotros estamos buscando. La participación activa, como lo mencionaba Bane, ellos buscan siempre estar participando en las actividades, entonces hay que incentivar eso, hay que buscar que ellos estén participando, en lugar de solo escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Y podemos utilizar algún tipo de música, para que ellos se apropien, o estimular un poco lo sensorial, lo auditivo, para que pueda ser mucho más benéfica, y podamos sacar un poco de más jugo de estas actividades. Continuamos con las características de los niños de primaria mayor. En este caso, los niños ya tienen un poco más identificadas cuáles son sus habilidades, y buscan constantemente mejorar en ello, o hacer hincapié en que los demás conozcan en qué son buenos. Entonces, hay que tomar esas pautas, para nosotros determinar qué actividades poner para ellos, y seguir incentivando a que lo hagan de una manera mucho más divertida, que sean conscientes de lo que están haciendo, y mucho más participativos. En este caso, los niños de primaria mayor, igual como lo comentaba Vanessa, en primaria menor, son como muy dispersos, separarse niños con niños, niñas con niñas, y se nota mucho más el cambio en primaria mayor. Hay que tratar de que nuestras actividades los acoplen, y vuelvan a trabajar juntos de esta manera. Podemos tomar a favor que a ellos les gusta que se trabaje de una manera mental, que los estés desafiando, con acertijos, o con actividades de resolución de problemas, y de esa manera, pues, se pueden incluir ambos sexos, y vamos a tener un muy buen resultado. Dentro de las recomendaciones, está la demostración. Esto nos ayuda más que nada, a clarificar las instrucciones, en este caso que el docente va a dar, para que, de cierta forma, también no se pierda tanto tiempo en solamente mencionar qué se va a hacer, sino dar una pequeña, un ejemplo de lo que se va a tener que realizar, y así se puede realizar muchísimo más pausas activas. Por el otro lado, está el monitoreo. Aquí, más que nada, se puede centrar en observar a los alumnos durante la pausa activa, y si en algún momento se observa, o se ve que el alumno tiene alguna complicación, adaptar rápidamente la actividad para que también se pueda integrar, y no lo vea como algo de que me estoy exponiendo, me están exponiendo a hacer algo que no me gusta, o no me sale. Porque el objetivo es que, poco a poco, los propios alumnos se integren, y vean la pausa activa como una manera de realizar actividades físicas, que les agrade, y sea de su interés. También están los recursos visuales. Aquí nos ayuda mucho el tener a lo mejor algún tipo de cartel, o simplemente agarrar un plumón y en el pizarrón dibujar a lo mejor un circuito, si se va a hablar de un circuito físico, escribir el circuito, o como tal, no importa si sea con palitos o circulitos, las acciones que va a realizar el alumno, también para que el docente no esté constantemente repitiendo qué es lo que se va a hacer, y sea más fácil realizar este tipo de pausa activa. En cuanto al punto de la seguridad, este se centra más un poco en evitar movimientos bruscos, los cuales puedan ocasionar una lesión al alumno. También tener la seguridad, porque es muy común que dentro del aula, pues están las mochilas tiradas, las loncheras, los lápices, borradores, lo cual puede ocasionar que el alumno lo pueda pisar, o jalar y se pueda resbalar, caer, entonces tratar de que si es una pausa un poco más dinámica, donde va a haber más movimiento, se puede optar por guardar las cosas y ponerlas en la butaca arriba, y así nos evitamos algún tipo de accidente dentro del aula. Y por último está la consistencia, en donde para los alumnos es más fácil adaptar, o adoptar estos tipos de estilos de vida saludable, cuando se sabe que las rutinas ya son predecibles, o sea, que ya son constantes y pueden irlas adaptando a su día a día. Pasando a la etapa de las características de los niños de secundaria, entre ellas están el sentirse estresados, debido al cambio muy drástico de las responsabilidades que tienen en primaria, a comparación a las que tienen en secundaria, que tienen que tener más tareas, trabajos en equipos, más responsabilidad tanto de sí como de sus tareas, y de otras actividades que tienen fuera del ámbito escolar, entonces también el sentirse estresados es muy común, y debido a que el trabajo, pues obviamente el trabajo escolar es muchísimo más exigente. La otra cuestión es que su cuerpo necesita más tiempo para ajustar. Sabemos que en esta etapa tienen cambios en los que los niños no están acostumbrados, no conocían, a lo mejor no se les dieron cierta información o conocimiento de lo que pasa en esa etapa, entonces también tienen ese tipo de inseguridad. Muy común puede ver a los niños que están siempre con el montón de chamabas, por el sentirse expuestos de su cuerpo, que no saben los cambios que están teniendo, entonces también una de las cosas que podemos hacer dentro de las cosas activas es dar información, porque en sí son hábitos de vida saludable, entonces se puede dar tanto información de hidratación y de cultura. Y por último, aquí los niños pues se pueden integrar un poco más, ya los exos, tanto las niñas como los niños, ya son un poco más, ya se integran mejor a comparación a las etapas anteriores de primaria, entonces se dejan influir un poco más entre ellos y de cierta forma el hacer la competitividad, porque en esa etapa lo que les gusta es mucho competir entre ellos, entonces a lo mejor actividades un poco más lúdicas que sean en equipo puede ser una buena opción dentro del tipo de las pasos activas que podemos realizar en el aula. ¿Cuáles van a ser estas recomendaciones para los niños de secundaria? Bien, vamos a empezar con la variación, hay que utilizar una serie de dinámicas y ejercicios que permitan que los niños continuamente estén interesados en realizar la activación y que no les parezca aburrido, ya que sabemos que son bastante inquietos y pierden la atención súper rápido, más cuando les estás tratando de indicar que hagan algo que tú quieres, que los objetivos sean claros, todo el tiempo nosotros hay que estar mencionando qué beneficios van a obtener, en esta etapa ellos están esperando siempre recibir algo de otra persona, ok, yo hago lo que tú quieres, pero qué voy a recibir a cambio, entonces hay que mencionar qué beneficios va a obtener de realizar estas pausas activas, los recordatorios como mencionaba Vane, hay que hacer mucho hincapié en hidratarnos continuamente, en alimentarnos sanamente y hacer este tipo de actividades que te mantengan activo, de igual manera, cuáles son los beneficios que vas a obtener de realizar esas actividades de manera efectiva. Hacer un feedback positivo, esto refiere a que en esta etapa, por ejemplo, los niños tienden a burlarse uno del otro, hay que utilizar eso a nuestro favor y darles la vuelta, ¿cómo es esto? Utilizar esos motivos de burla, por ejemplo, yo no puedo estirarme tanto, no, mira, ¿cómo has avanzado? Al inicio no podías hacer esto, pero lo has conseguido de esta manera, felicidades, hay que tratar siempre de incentivar y que ellos se sientan felices, igual, como lo dirían muchas veces, se corrige en privado y se aplaude en público, hay que siempre buscar algo positivo de lo que ellos se sientan cómodos y puedan seguir trabajando sin ningún problema, y por último, que los espacios sean adecuados, si vamos a estar trabajando en el aula, que sean áreas despejadas y que no corran ningún riesgo, ¿va? De igual manera, si salimos a patio, que esté limpio, que sean áreas iluminadas, que sean en buenas condiciones para evitar lesiones o algún incidente con los niños. Por último, nos llamó mucho la atención esta frase, la cual dice así, ninguna otra institución tiene tanto contacto continuo e intensivo con los niños. Recordemos que como docentes, como estar dentro de una institución, la importancia que tenemos, el ejemplo que damos a estos niños para que puedan ser activos, entonces el implementar las pausas activas, hacer programas, actividades que realmente ayuden a los niños a poco a poco tener un estilo de vida saludable, comienza en la escuela, ¿ok? Entonces, también les recordamos que son características, son generalidades, son recomendaciones de manera general, si bien todo depende también de las actividades, depende también mucho de la cultura, de la población, de las características de los niños, cómo se relacionan y que nos pueden ayudar poco a poco a tener pasos activos más dinámicas y que tengan un efecto positivo en el ámbito escolar. De igual manera, para concluir, hay que recordar que son sesiones pequeñas de 5 a 10 minutos que los podemos realizar dentro del aula o fuera que van a ser divertidas y entretenidas y que siempre nos tienen que llevar a un objetivo. En este caso, pues, utilizar alguno de los parámetros de cansancio, además, que estamos observando, pero que siempre nos van a ahorrojar un resultado positivo. Con esto finalizamos. Agradecemos que nos acompañen con este tema. Esperamos que haya sido totalmente de su grado y bastante funcional. ¡Hagamos una pausa activa! Los siguientes ejercicios están recomendados para primaria menor. Vamos a iniciar con ejercicios de gimnasia cerebral. Dos ejemplos sencillitos. En este tipo de ejercicios hay que tratar de ir de fácil a difícil. Y con ellos podemos utilizar algunos ejemplos que involucren su imaginación. ¿Va? Iniciamos con el primer ejercicio. Otra cosa. Antes de continuar, vamos a tratar ambas de que los ejercicios sean explicados para ustedes como docentes y entendidos hacia los mismos. ¿Ok? Iniciamos. El primer ejercicio vamos a poner nuestras palmas hacia el frente como si estuviéramos empujando una puerta. Para ellos hacemos la indicación de empujar. Ahora vamos a abrir la puerta. Cerramos la puerta. abrimos la puerta. Muy bien. Ya tenemos dominado el movimiento. ¿Verdad? Podemos ahora intercalar los movimientos con mano derecha. Podemos decirles recuerdas cuál es tu mano derecha y hacemos que hagan el movimiento con su mano derecha y viceversa. ¿Va? Colocamos nuestras manos al frente. Mano derecha cierra la puerta. Perdón, abre la puerta y mano izquierda cierra la puerta. Tenemos ambas manos volteando hacia el frente y hacen este movimiento. Regresa, abre y cierra, regresa, abre y cierra, regresa. Ya que lo tenemos dominado podemos cambiar el movimiento. Mano derecha cierra la puerta y mano izquierda abre la puerta. Perfecto. Lo hacemos a la par. Abre y cierra, regresa, abre y cierra, regresa. Muy bien. El siguiente ejercicio sencillito. Podemos iniciar recordando cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda colocando una sobre la cabeza y la otra sobre el estómago. Con la mano derecha iniciamos haciendo golpeteos o con ambas manos iniciando de fácil a difícil. Hacemos golpeteos ya que lo tenemos identificado como que todos los niños lo pudieron realizar de una manera efectiva lo cambiamos. Realizamos golpeteos con ambas manos. Si ya lo dominamos podemos intercalar en círculos. Hacemos círculos con las dos manos cambio hago círculo con las dos manos y ahora vamos a dominar ambos movimientos con uno hago golpeteos y con el otro hago círculos. Bien lo dominamos ahora lo cambiamos hago círculo y hago golpeteos. Excelente Estas son dos recomendaciones de gimnasio cerebral para niños de primaria menor. Cambiamos de categoría ahora vamos a hacer de útiles escolares que hay o existen dentro de una aula. cuaderno ho lápiz ho borrador ho regla ho casa ho aquí como vimos no se dijo un elemento dentro del aula entonces aquí se le da la opción de que el alumno pueda iniciar una categoría nueva. ok vamos a utilizar la categoría de partes del cuerpo ¿listos? manos ho ho piernas ho orejas ho aviones ho por ejemplo aquí yo ya me volví a equivocar entonces se le otorga ahora la categoría al siguiente alumno cambiando ahora a otro tipo de actividad que se puede realizar este es muy conocido es el la actividad de mar y tierra ok entonces vamos a pedir que los alumnos se levanten de sus butacas sus mesitas mar va a ser a mi lado derecho un pasito tierra lado izquierdo ok igual ir de lo más sencillo a lo más completo voy diciendo mar tierra mar tierra mar mar tierra tierra mar y mar era para allá entonces aquí vimos que el alumno se equivocó igual no necesariamente tiene que ser a los lados la actividad puede ser adelante y atrás puede ser ir levantando los pies a lo mejor este puede ser mar este puede ser tierra levantarse mar tierra y ahora sí es la adaptación que cada uno de los docentes le da dentro del aula y las actividades que pueden hacer o ir implementando o innovando dentro de una actividad sencilla muy bien ahora cambiamos a otro tipo de ejercicio vamos a hacer actividades de fortalecimiento muscular si bien se puede hacer por medio de algún circuito en donde consta de tres ejercicios el primero que vamos a hacer con los chiquitos vamos a hacer que salten como si estuvieran brincando una cuerda si bien no tenemos una cuerda pero como ellos utilizan demasiado la imaginación pues ellos van a imaginar que están brincando una cuerda van a estar brincando aquí chiquito pueden utilizar sus muñecas o simplemente dejarlas aquí abajito de la forma que se les haga más cómodo el segundo ejercicio que vamos a hacer dentro del circuito van a tener que agacharse completamente y les vamos a mencionar que van a tener que trepar una montaña entonces van a ir poco a poco trepando la montaña una vez que llegan a la cima vuelven a bajar otra vez poco a poco trepando la montaña y una vez que vuelven a la cima vuelven a bajar y por último recomendamos que hagan saltistos adelante y atrás solamente adelante y atrás pueden tener las manos a la sutura pegados a los testados que les permita un mejor movimiento ok cada de esos de tres ejercicios se pueden hacer dentro de veinte a treinta segundos una vez que se hacen esos veinte o treinta segundos dejamos descansar a los alumnos durante quince segundos para que puedan recuperar su energía y aliento igual se les puede recomendar que tomen agua rapidito y seguimos ok se puede hacer el circuito y esto ya depende del profesor se puede hacer una vez dos veces o tres veces dependiendo de la duración de la paz activa o si tienen alguna otra actividad que se pueda realizar continuamos con una actividad de fuerza muscular en la que vamos a incentivar su imaginación en esta ocasión les vamos a preguntar ¿sabes cómo son las piedras? y esperamos a que nos contesten van a decir grandes pequeñas fuertes y cuando digan fuertes duras o alguna variante vamos a decir muy bien ahora todos vamos a imaginar que somos piedras o rojas nos ponemos duros 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 excelente y ahora alguien me puede decir cómo son las platinas muy bien son aguaditas perfecto cuando ellos ya tienen identificado este movimiento de hacer piedras o gelatinas vas a utilizar esta variante y les vas a dar la indicación de ahora somos piedras gelatinas piedras gelatinas gelatinas más gelatinas más gelatinas piedras una piedra grande una piedra pequeña perfecto teniendo estos movimientos te puedes extender o aportar un poco en tiempo dependiendo el tiempo que tengas destinado para la activación ahora pasamos al tipo de actividad física de estiramiento y relajación en este vamos a optar por ayuda de recursos en este caso va a ser una bocina y el teléfono celular ok para esto esta actividad se llama vamos al espacio consta de poner algún tipo de música relajante en el cual los niños van a estar sentados o también pueden estar acostados en su butaca y el docente va a reproducir una canción aquí hay dos opciones solamente es la canción y que los alumnos se relajen con ojos cerrados o en este caso el docente puede ir hablando poco a poco para que los niños también utilicen su imaginación dentro de este ejercicio le pido a los alumnos también que cierren los ojos se relajen escuchemos la música y la voz del profesor agarramos aire soltamos aire respiro agarro mucho aire soltamos el aire sacamos el aire vamos a imaginarnos que nos estamos poniendo un traje de astronauta poco a poco nosotros se puede hacer con temas también de asignaturas en el cual se puede implementar algún tipo de música que es un gran apoyo para los alumnos y utilizar más la imaginación recordamos que las actividades que acabamos de hacer son para niños de primaria menor las pueden adaptar las pueden utilizar y seguimos con las siguientes actividades de primaria mayor continuamos con actividades sugeridas para primaria mayor iniciamos con nación cerebral recordando siempre que se inicia de fácil a difícil vamos a hacer dos señalizaciones una es señalar con nuestro dedo pulgar e índice y la otra es hacer un signo de ok perfecto podemos hacerlo simultáneo las dos manos señalamos perfecto señalamos excelente señalamos y ahora lo cambiamos ok 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 ahora lo podemos intercalar hago un ok y hago una señal de pistolita lo cambio lo cambio lo cambio lo cambio lo cambio lo cambio perfecto cuando ya lo tienes dominado puedes incrementar la velocidad si me equivoco no hay ningún problema puedo hacer un aplauso puedo hacer chasquidos puedo hacer pudir mis manos y vuelvo a iniciar poco a poco perfecto siguiente ejercicio colocamos nuestro pulgar hacia un costado y la mano contraria abierta con el pulgar hacia el centro vamos a hacer un cambio 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 si se les dificulta el inicio podemos empezar igual pulgares señalando cambiamos 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 y cambiamos cuando ya se domina los intercalamos cambio 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 excelente cuando ya se domina perfectamente se incrementa velocidad muy bien muy bien comenzamos con actividades lúdicas en este caso el docente va a ir dando las indicaciones y también los alumnos van a ir haciendo la misma indicación y el movimiento que hará el docente entonces yo comenzo y el alumno respite después de yo tengo un tic yo tengo un tic 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 he llamado al doctor he llamado al doctor y me ha dicho que mueva la muñeca derecha y me ha dicho que mueva la mano derecha yo tengo un tic yo tengo un tic 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 he llamado al doctor he llamado al doctor me ha dicho que mueva la muñeca izquierda y me ha dicho que mueva la muñeca izquierda yo tengo un tic yo tengo un tic 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 he llamado al doctor he llamado al doctor me ha dicho que mueva la cintura y me ha dicho que mueva la cintura yo tengo un tic yo tengo un tic 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 he llamado al doctor he llamado al doctor y me ha dicho que doble las rodillas Y me ha dicho que doble las rodillas. Yo tengo un tic. Tengo un tic. Tic, tic. Tic, tic. He llamado al doctor. He llamado al doctor. Y me ha dicho que puedo brincar. Y me ha dicho que puedo brincar. Yo tengo un tic. Tengo un tic. Tic, tic. Tic, tic. He llamado al doctor. He llamado al doctor. Y me ha dicho que puedo sentarme. Y me ha dicho que puedo sentarme. Sentarme. Ok. En este caso se pueden realizar diferentes partes del cuerpo, piernas, brincar, saltar. todo lo que también al docente y a los alumnos se pueden llevar a cabo la imaginación y terminar con la actividad de poder sentarse en su lugar. Continuamos con los juegos lúdicos. A continuación vamos a hacer una serie de movimientos que nuestro objetivo, además de que se muevan, es llegar a posiciones ridículas para que genere diversión en los alumnos. ¿Iniciamos una canción? Podemos involucrar marcha, podemos involucrar aplausos o algún otro movimiento de inicio que se nos pueda ocurrir, incluso chasquitos. En mi caso voy a utilizar una marcha. El profesor canta de inicio. ¿Usted conoce a don Matías Sal que ha pisado un tren? Y contestan los alumnos. No señor, no lo conozco, por favor, díganme usted. Repite el profesor. Ay, no sabe, pobre hombre. Le quedó y menciona un movimiento, ya sea la mano así, el pie así, la cabeza así, etc. El movimiento con el que ustedes quieran elegir se va a ir sumando durante la canción. Iniciamos. Marcha. Uno, dos, tres. ¿Usted conoce a don Matías Sal que ha pisado un tren? No señor, no lo conozco, por favor, díganme usted. Ay, no sabe, pobre hombre. Le quedó la mano así. Continuamos. ¿Usted conoce a don Matías Sal que ha pisado un tren? No señor, no lo conozco, por favor, díganme usted. Ay, no sabe, pobre hombre. Le quedó el dorso así. Continuamos. ¿Usted conoce a don Matías Sal que ha pisado un tren? No señor, no lo conozco, por favor, díganme usted. Ay, no sabe, pobre hombre. Le quedó la pierna así. Perfecto. Las últimas dos movimientos que ustedes, o los últimos dos movimientos, perdón, que van a utilizar ustedes, puede ser de cabeza, sacando la lengua. ¿Va? Continuamos con el movimiento. Uno, dos, tres. ¿Usted conoce a don Matías Sal que ha pisado un tren? No señor, no lo conozco, por favor, díganme usted. Ay, no sabe, pobre hombre, le quedó la lengua así. Perfecto. Teniendo esta posición, vamos a volver a cantar la canción, manteniendo la lengua siempre afuera. ¿Va? Esto va a generar que los niños escuchen sonidos diferentes y les genere un tanto de risa. Y sería, pues, el final de su actividad. ¿Lo hacemos? Es una actividad ridícula y divertida para los niños, incluso para los seres. Lo vamos a hacer con ustedes mismos. ¿Va? Uno, dos, tres. Mantengo. ¿Usted conoce a don Matías Sal que ha pisado? ¿Ve? No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Se vale, se vale reírse un poco, ¿ok? Excelente. Con esto finalizamos los juegos lúdicos para primaria mayoria. Muy bien. Ahora pasamos a actividad de fortalecimiento muscular. Va a ser de igual manera un circuito donde consta de tres ejercicios. Recordando que cada ejercicio tiene que durar aproximadamente de 20 a 30 segundos con un descanso de 15 segundos aproximadamente. ¿Ok? El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser skippings. Puede ser ya totalmente tocando las palmas con las rodillas o aquí abajito, como si estuviéramos marchando, pero con una intensidad más rápida. El segundo ejercicio que vamos a realizar va a ser jumping jacks. En este caso, el ejercicio original va con brazos extendidos, pero por cuestiones de espacio que los alumnos están muy pegados y por el aula, podemos hacerlo solamente levantando los codos. Aquí. Y como tercer ejercicio vamos a realizar saltos hacia arriba totalmente, con piernas, podemos doblar las piernas un poquito y estiramos. Aquí podemos desafiar a los alumnos a ver quién de todos ellos puede saltar más alto. Vamos a hacer una vez el circuito, sin los segundos que les corresponde para que esto no sea la reta. Entonces, comenzamos con skippings. Aquí. Alto. Les damos a los alumnos los 15 segundos de descanso. Vamos a empezar con jumping jacks. Brazos aquí. ¿Ok? Comenzamos. Alto. Ok. 15 segundos de descanso. Y salto hacia arriba lo más alto posible. Comenzamos. Muy bien. Hasta ahí concluimos con la actividad de fortalecimiento muscular. Continuamos con ejercicios de relajación. En estas actividades podemos incluir respiración de forma consciente. Podemos incluir música. Podemos incluir, inflar algunos globos. Y esto nos va a ayudar al soplar a volver a bajar nuestro ritmo. Podemos utilizar algunas técnicas diferentes, como inhalar por nariz siempre, exhalar tu boca. Podemos hacerlo en tres tiempos. Inhalas en tres. Uno, dos, tres. Mantienes. Uno, dos, tres. Y exhalas. Uno, dos, tres. Se vería más o menos de esta manera. Inhalas. Exhalas. Excelente. Todo este tipo de dinámicas nos va a funcionar a nosotros para volver a bajar el ritmo que tienen los niños si es que están muy inquietos. Y aprovechar ese momento de calma para volver a recuperar la tensión en la clase. O incluso antes de que puedan marcharse a casa para que se vayan mucho más tranquilos y relajados durante su trayecto. Continuamos con dos ejemplos de ejercicios de gimnasia cerebral para el grado de secundaria. Recordamos siempre que iniciamos de fácil a difícil. Vamos a iniciar colocando nuestras palmas en frente, abriendo y cerrando nuestros dedos. Excelente. Ahí vamos a dar una indicación de hacer una pinza. Inicialmente, con estos dos dedos, cambiamos, cambiamos y cambiamos. Pasando el pulgar por todos los dedos. Iniciamos nuevamente. Perfecto. Cambiamos de mano. Y realizamos la misma pinza de dedo a dedo. Incluimos ambas manos. Regresamos ahí. Sin detenernos. Seguimos. Muy bien. Sacudimos un poco nuestras manos. Y vamos a cambiar el movimiento. Ahora lo vamos a intercalar. Vamos a iniciar pulgar e índice. Y aquí el meñique y el pulgar. Cambiamos. 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 Bien. Regresamos. Iniciamos primero lento para que lo puedan hacer todos. Y si ya se tiene dominado, se puede aumentar la velocidad del movimiento. Continuamos con otro ejercicio que es mucho más sencillo, pero de igual manera es eficiente hablando de gimnasio cerebral. Vamos a poner nuestra mano derecha en nuestra nariz. Y la mano izquierda va hacia nuestra oreja cruzando por enfrente. Se veía de esta manera. Ahí cambias. Mano izquierda va a nariz. Y mano derecha a la oreja. Cambio. 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 Habrá algunos alumnos que se les dificulte más y algunos que sea súper sencillo. Aquí tú lo puedes modificar a la velocidad que tú desees. Aumentando de ritmo. O bajando. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con actividades lúdicas. En este caso, la primera actividad que vamos a hacer es la actividad del globo. Consiste en que el docente, por obvias razones, tiene un globo y se lo da a los alumnos. Los alumnos totalmente sentados tienen que irse pasando el globo. Esta actividad también se trata de que una vez que el globo se cae, comienza la clase. Este, podemos, en este caso, adaptamos la actividad. El docente puede ir implementando más globos para que así se tenga el objetivo de que un globo caiga. Igual manera, se puede dividir el grupo en dos. Por filas, ya sea equipo uno y equipo dos. Y entre equipos pueden ir lanzándose los globos. Y el equipo que tenga más globos es el equipo que, en este caso, se puede decir que pierde, pero se inicia inmediatamente la clase. En este caso, mi compañera y yo vamos a representar varios equipos. Entonces, la que tenga más globos es la que pierde y la que tenga menos, pues es la que gana. Pero, en sí, no se pierde y se gana nada. Solamente es para dar inicio a la actividad y a la clase. Muy bien. Una vez que el equipo tenga más globos, es el equipo que, en este caso, inicia con la clase, igual que todo en conjunto. Muy bien. La segunda actividad lúdica que vamos a realizar se llama la hoja. En este caso, se puede implementar ya sea una hoja de papel, una pluma, un lápiz o cualquier objeto que sea fácil del alumno de poder sostener con su mano. En este caso, es en parejas. Se pide que la mano izquierda tenga el objeto, la estire y ahí los alumnos están encontrados. Con la mano derecha, el docente va a ir mencionando varias partes del cuerpo que el alumno tiene que tocar con la mano derecha. Por ejemplo, cabello, labios, nariz. Y al momento en que el docente diga hoja, el alumno tiene que tomar la hoja de su compañero. El primero que la tome es el primero que tiene el punto. ¿Ok? Vamos a comenzar ahora así. Rodillas. Hombros. Orejas. Nariz. Ceja. Cabello. Hoja. ¿Ok? Otra vez. Hombro. Codo. Oreja. Ojo. Flodilla. Oja. Muy bien. El objetivo es que los niños tengan una concentración dentro de la actividad para que pueda beneficiar. Igual la competitividad, como sabemos en esta edad, es de suma importancia para ellos. Es algo que les gusta mucho. Entonces es una buena actividad que se puede implementar dentro del aula. Muy bien. Vamos a continuar con una serie de ejercicios de estiramiento. Vamos a utilizar la suquita. La vamos a poner abajo. Pues, ya está. Ahí. Para que no nos estorbe. Ok. Hay que recordar que todos los movimientos de estiramiento tienen que llevar una secuencia, ya sea de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. Se recomiendan una cantidad de 5 segunditos, 10, 15 por movimiento. Por ejemplo, si mantenemos aquí la cabeza, contamos 5, estiramos por ejemplo aquí, mantenemos 5. Nos vamos a ir rapidito con una serie de estiramientos. Ok. Aquí, tomamos nuestra cabeza, poniendo la cabeza, poniendo la mano sobre el oído y estiramos. Regresamos lentamente, cambiamos. Regresamos al centro y aquí, llevamos nuestra palma hacia el homófrato o comúnmente llamado paleta. En esta posición, vamos a tomar nuestro codo y vamos a jalar hacia nuestra izquierda. Mantenemos 5 segunditos. Soltamos, cambiamos. Regresamos al centro. Aquí vamos a girar un poco el dorso. Mantenemos en esa posición 5 segunditos. Cambiamos. Cambiamos. De aquí podemos ir directamente llevando la cadera hacia atrás. Y bajamos hasta tocar nuestros pies. Bajamos nuestra cabeza al final. Y a la hora de subir, subimos lentamente. Y lo último en subir es mi cabeza. Hasta aquí podemos hacer estos ejercicios sentados o de pie. Podemos incluir también, si lo hacemos en una silla o en una butaca, laterales. Mantenemos. Regreso al centro. Cambio. Regreso al centro. O tocar nuestros pies directamente. De pie podemos flexionar nuestras rodillas. Y subimos. De igual manera, nos vamos a los pies. Podemos hacer taloncito y punta ahí. Y mantenemos la posición. O apoyamos nuestro talón. O apoyamos nuestro talón en el piso y bajamos a tocar la punta del pie. Mantenemos. Subimos. Y cambiamos. Ok. Ok. Tenemos esos movimientos. También podemos hacer rodillas aquí arriba. Ambas. Y vamos a llevar. Y vamos a llevar ambas. Los pies para tener ese movimiento que estamos buscando. Con estas actividades concluimos nuestras propuestas para sefundar. Y vamos a llevar.